Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en, que habíamos hecho en el anterior capítulo, o parte, habíamos sacado historia con Lau Ahora nos tocaría con Warren, y vamos a ver que tal nos va, también hemos desbloqueado a Anna, que es la hermana de Nina Y vamos a ver después, ya saben que eso voy a continuar con los siguientes personajes, terminando toda esta lista de arriba Así que vamos con Warren, a ver que tal nos va Hay pinche Warren, pinche Warren, con su... Lo que no me acuerdo mucho son sus técnicas, solo me acuerdo de lo básico también, que es el típico XXX, círculo, 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 y después cambias dependiendo de lo que quieres, ¿no? Típico XXXX, círculo, 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 círculo Esperas a que se pare X, y ahorita se mete su patada Esa patada le cambiaron en los próximos Tekken, ya no tiene esa habilidad Tiene otro tipo de patadas Pero la del Tekken 3, era muy muy buena y muy efectiva No sé por qué le habrían de quitar Aja, pues si me había defendido la de abajo, ¿por qué no defendía la de arriba? Mucho tiro, ese pobre Yaki-Chun, Yaki-Chun Sopata va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te cambias las piernas? No la vas a ver venir, no la vas a ver venir Vamos contra Yoshimitsu Rápido, muy rápido Eh, eh, eh Au ¿Qué pasa? También se va a jugar con piernas, digo, con brazos Pura patada, debería que entrar acá Eh, eh Que te cura si ni siquiera te he hecho daño Mira, mira, ni siquiera cura Au Estoy agachado, maldita sea Tremenda patada en toda la cara Vamos contra Jin Su rival de Warren Bueno, antes no eran rivales, simplemente eran personajes, ¿no? Después ya los volvieron rivales y toda la cosa Eso Au No No Ah, zapata madre No, déjate querer No Hice una carga, por gusto No Oh, oh Sopata madre Me ganó muy fácil, eh Me ganó muy fácil Toma ahí, con tremendo parry Que hasta ahora no sé cómo se hacen los parrys Me salen ahí De repente, cuando van a golpear Se supone que dice que los parrys se hacen cuando vas a hacer una llave Así que No tengo idea Tremendo cambio De bracito Mira que te doy el bailecito Eh, eh, eh Jajaja Tremendo, déjame baile Eh, eh, eh Eh, eh Ah, zapata No 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 Ay, que me había salvado de esa patada de arriba Bien ahí Bien ahí, bien ahí Por poquito y no la cuento Vamos contra Mokujin Mokujin Por poco se llama Jin de palito Mira lo mismo, hablando de Mokujin se vuelve Jin Todavía para con el mechisto Eh, eh Eh, eh Chato 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 Empiezo a petear Ahora se volvió Eh, Gun Jack Sí, sí, sí Es Gun Jack La posición de Gun Jack Tremendo golpe No Eso Toma No me acuerdo como se hacía esa patada cargada Hablando de Gun Jack Me toca todavía contra Gun Jack Toma Tremendo parry que le acaba de meter Au Eso te pasa por abrir tu defensa Mira, se abrió todo ahí a la barry Pum, pum La patada limpia a la barry Au No me acuerdo como se hacen los parrys, caracho Ay, me va a hacer la de No, me mató con esa huevada Jejeje Con Kankan No sé cómo es Es un baile Irlandés No sé qué chingada Pero no sé por qué lo hace Me mata con eso Ah No Me va a matar Ah, zapato No Tamay hizo con los cun Ah, bueno, ya Vamos por la revancha Tamay No Tamay, igual no me puedo defender Qué pedo Sabía que ibas a usar Eso, maricona Toma Lo volví trompo A la herencia Iba a ser perfecto Maldita sea Vamos No Uy Mira, mira, mira No Ataque En el aire Me agarro Cuando te agarra en el aire Posibilidades grandes Tienen para Tremendo cambio que le di No la vio venir No la vio venir No, 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 no Ay, no Suelta, suelta Taqueta chistosa Que te pisa Toma Eso Con golpe cruzado Pero salió volando Por suerte No Madre Eso No Ay, demonios No 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 Ah, zapata Mira que no me deja Toma Bitch Ya tírense Vamos contra Kuma Están apareciendo ya Personajes un poco más Esperientes Ya A lo que normalmente Podrían aparecer No, suelta Suelta No, abrazo No, suelta Suelta Me rompió la columna Pero yo me paro Como si nada Porque soy un pinche Muñeco Toma Eh, patea Vente Que se queda Con la pierna al aire El chistoso Ay, Dios Eso Au Ah No Eso me pasa Por estar dando vueltitas Ahí No Este tipo Boon Jack Sus técnicas Son muy parecidas Solo que Es más grandote Que Boon Jack Un losote gigante Pero me sacó la mugre Vamos a ver si le gano ¿Dónde están? Au Ay 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 Cheoso De mierda No, suelta Suelta Otra vez A ver Me vas a dejar No, suelta Y es con sus patitas chiquitas Me daba patadas Poderosas Qué diré No No, deja de cambiar Acachetador Le di la vuelta Con sus técnicas de Heiashi No No, esta que tremendo doble que me llevaba Vamos, vamos, a ver No, esa patada era buena Tremendo Vamos Tranquilo, pinche oso de miércoles Maldita sea con el oso No me puedo defender No, de donde me pegó No, si me viene en la cara No, malo No Por poquito no lo acuerde Toma contra Heiashi A ver si Heiashi se deja matar más fácil No, déjame No, esa puta madre No Esta madre Esa patada justo le esquivo Oh, cruzado No, me demore mal Bueno Déjate, déjate querer Esta madre No No Por la espalda Toda la defensa Ahí No No puedo ganarle Maldita sea No Me hace el bullying No 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 Pisa Ya Me mató Si, me imaginaba Siempre hace lo mismo Si, me imaginaba No No te da tiempo A respirar No 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 Maldito Vamos Vamos Mira que somos iguales Bien Toma Chotiras De pinche viejo Vamos contra Auger Round 1 FIGHT No También sé patear Maldito Yo también sé patear A la verga No 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 Pinché Ah, esa puta no Bueno, ahora le absorbe la energía Y Tengo que sacar la mura Acá Toma Mi chotera Con otra vez Pum Sopota No la vio venir No la vio venir Típico que le hago perfect Siempre Pero bueno Vamos a ver la historia De Warren A ver que dice Bueno, ahí está Ganó el trofeo Pero dice Vale verga La Qué cara What the fuck Y ese güey Es que no peleé Contra ese Parece que está en problema Lo voy a ayudar Eh Detrás de ti Imbécil Pum Mira Pum Pum Hasta que los mató Los mató Sobre todo ese Lo mató Lo sacó La mierda Le dice What the fuck Ah, Sopota Yo también quiero saltar Yo soy un chucha Y dice Pronto Pronto Pelearemos después Así que nada Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte De Tekken 3 Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao